¿Qué se está celebrando hoy aquí en la Casa de los Tratados? Hoy se está celebrando el Día del Escudo Nacional. ¿Qué significa para usted el Escudo Nacional? El Escudo Nacional para mí significa que representa nuestro país, nuestra tierra sagrada. Mucho le considero a los símbolos patrias. ¿Qué significa el Escudo Nacional para usted? Es una insignia que representa la patria. Es importante porque, por ejemplo, no ve cada patria significa algo, por ejemplo, el condo significa la energía y esfuerzo. El haber, la gloria, la palma significa la paz, el sol significa un nuevo comienzo. Cada uno tiene un significado. ¿Usted cree que los niños, los jóvenes, todas las personas guardan el debido respeto hacia los signos patrios, hacia la bandera, el escudo? Nosotros tenemos que tener respeto a cada símbolo. Y en este caso, el 31 de octubre, estamos celebrando nuestro Escudo Nacional. Bueno, como ustedes ven, estamos celebrando el Día del Escudo Nacional. Y como ven, invitamos todas las instituciones. Yo di una pequeña recitación al Escudo Nacional. Y estamos celebrando aquí con todos los militares la libertad de nosotros que nos dio la lucha del escudo. Ahora, ¿usted cree que los niños, los jóvenes, guardan el debido respeto a los símbolos patrios? Yo pienso que algunos sí lo respetan, pero algunos no mucho. Algunos se burlan de la bandera, pero nosotros sí lo respetamos. ¿Cuál sería su llamado entonces para quienes no guardan ese debido respeto? Que pongan más empeño en la patria porque es nuestra libertad, es nuestro símbolo patrio, que ella nos salvó a nosotros de las manos de los españoles. Hemos estado celebrando el Día del Escudo. ¿Qué significa para usted el Día del Escudo? El Día del Escudo significa, así como el Día de la Patria, yo les diría que respeten al escudo porque la patria hay que respetarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!